Óyelo mamá, mi corazón no puede más, alguna cosa quiero darte, tu cuerpo me lo va a cobrar. Óyelo mamá, mi corazón no puede más, alguna cosa quiero darte, tu cuerpo me lo va a cobrar. No puede más, alguna cosa quiero darte, tu cuerpo me lo va a cobrar.